de años se arme en un ligo aquí y haya disturbios y haya manifestaciones, una guerra civil. Su socio, el que usted lo hizo gente, que salió del partido de la liberación dominicana, vuelto una basura para el zafacón de la historia, iba. Iba con un 2% tal vez de la votación. Usted revivió a un muerto que ahora está diciendo que fácilmente él está detrás de ese plan para tumbarlo a usted. Cosas veredas, dice un amigo mío. Bueno, señor director. Un ex general, ustedes lo verán. Porque un simple cabo le dijo, pero venga acá, señor. Soto Jiménez, hermano del ex ministro de las Fuerzas Armadas, Miguel Soto Jiménez. Un cabo le dice, pero usted tiene su vehículo estacionado sobre la acera en la zona universitaria. Y parece que es una costumbre suya, como usted es un general. Supongo yo que fue lo que analizó. Y le dice, caballero, dice, hombre, ¿usted sabe quién soy yo? Soy un general. Usted no es nadie. Dígale, capitán, yo no me espera nadie. Oye, y se fue. Y le faltó el respeto a la autoridad. Y hoy ya manso y tranquilo. Amanece que le ponen su multa. ¿Por qué? Por violación del artículo 146 de la Ley de Tránsito en República Dominicana. La 6317. Le hacen. Le multaron por obstrucción. No había pública. Buenas noches. Buenas. Sí, dígame. Buenas noches, Pitágoras. Le han tenido tres cosas de León loco y Atreva. Primero, de donde quiera que ese saciador llegue. Y le abasta casi como el que se le retira. Le va a dar diar la crece de la hierba. Le abastó de formica. A que lo subiera al poder. Le abastó el PNB. Le abastó el PNB. Ahora que está en tu referencia. A León. A Dilabé. ¿Sabes lo que te pase? Porque está cogiendo la basura que otro vota. Esa es una basura. Un rastreo. Que lo único que hizo que fue absorber a la República Dominicana. Y coger todas las cosas del gobierno. Y cogerla para él. Porque eso fue lo que hizo. Que robó y absorbió todo. Y asasó con un grado. Que ese rastreo. Al presidente que se cuide. No se sucio. Es que está mal. Que está aquí. Que no me acercan a lo que me dicen. Ese hombre que un arroyo va a tomar a él. Esa es la que quiere. Es que va a salir. Cuida no. Si la dejo. Ahí me cierran el programa. Más de retos. Satanás. Deben tener. Yo lo voy a recomendar. Al esposo de la señora. Debe tener este necesito. Medicinal. Flor de tis. Le echa su hoja de guanábana. Guanábana. Le echa su. Canela. Su limón. La receta mágica. Que ella sabe. No lo voy a decir más. Porque esa señora. Le tiene mucho odio. León. Bueno. Nada. Pues el león. Que le dijo que era un general. Que le dijo. ¿Qué cargando tiene usted? Usted es un cabote. Yo le voy a presentar ese video. Pues nada. Le pusieron su multita. Imagínese usted. Ese es. Rabio Soto Jiménez. Cuando estaba activo. Y su hermano. Era ministro de las fuerzas armadas. ¿Quién aguantaba ese señor? Un viejo. Que debiera tener. Por lo menos. La. La. La sapiencia. Había algunos militares. Amigos. En grupo que yo tengo. Defendiendo esa. Conducta antipatriótica. De irrespeto. Porque si. Importar el rango que usted tenga. Usted está violando la ley. Se supone que usted es el que tiene que dar ejemplo. Y usted es el primero. Que debe decirle comando. Dígame. Ah mire. Yo estoy. Ay discúlpeme. Yo estoy aquí en una falta. Mire. Yo me identifico. Yo soy un ex general. Para que usted tenga. Cualquier tipo de consideración con nosotros. Estuve 30 años. En el servicio de la patria. Pero no a una persona. Tratarlo como si fuera una basura. Porque tiene rango de cabo. El. Usted sabe quién soy yo. Yo espero que algún día se acabe. En este país. Y que a todos los ciudadanos. Nos traten igual. Ante la ley. Para que no pasen cosas. Como esa. Tan vergonzosa. Ahí. En. La zona. Universitaria. Y que no suceda. Este tipo de cosas. Buenas noches. Así es que el amigo Flavio Soto Jiménez. Su pequeña multa. Violentó el artículo 146. De la ley de tránsito. Obstrucción al paso peatonal. Si el que dirige tránsito aquí. Le cae atrás a eso. Hace rico el ayuntamiento. Junto con la Autoridad Metropolitana de Transporte. En operativo. Millonarios. Aquí no respeta a nadie. El paso peatonal. Además. El macorizano. Cuando ve. Dice. No estaciones. Ahí es que se estaciona. No parqueo. Ahí se parquea. Porque ya se perdió el respeto. Estamos en una sociedad así. Millonarios se hacen. Por aplicar ese articulito. Le estoy dando la fórmula. La ley y el articulito. Buenas noches. Tomen papel y lápiz. Doctor. Sí, dígame. ¿Usted está bien, doctor? Estamos bien, gracias. Doctor, yo le estuve llamando. Me alegro que usted te vea. Muchas bendiciones para usted y su mamá. Para toda su familia. Buenas tardes, Bernardo Robles. Yo le estuve llamando, doctor. Para ver lo que yo le dije a usted. Porque yo sigo con el pie malo. Después me quiero operar. Y ahora me dijo. Al final del mes. Y no al principio del otro. Pero me sigue votando mucho. ¿Y qué tú necesitas, Bernardo Robles? De este humilde espacio. Que no tiene relaciones. Ni con una guayaba podrida. En este gobierno. Pero dime. A ver. ¿Qué podemos hacer por ti? Adiós. Compra el antibiótico. Compra el antibiótico. Para ver si esa artificial. ¿Cómo se llama? Y para hacer. Y me lo penen. De mil miligramos. Envíamelo por escrito. No, yo luego mando una foto de las cajas. No me preocupes. Sí, mándame una foto. Mándame una foto de la receta. A ver si a través del senador. Que es la única gente. Frankie Romero. Que escucha aquí. A la gente humilde. Te lo podemos conseguir. Te conseguimos unas cuantas. Pero no pudiste completar el tratamiento. Porque. Estamos en una humanidad tan buena. Y en un gobierno nuevo. Que tiene gran apertura a los pobres. Que no te han regalado. Ni siquiera una caja. Una lata de guandules. Para tú vivir. Ya lo sabes. Pero el senador. Es una persona. Ah, no. Es un hombre. Es un hombre. Muy condescendiente. Siempre nos ayuda. Envíame una copia de la receta. A ver. Por aquí. Por WhatsApp. Dile a tu. Y. Como tú no sabes leer ni escribir. Que me la envíe. Sí, sí. Yo. No, yo se lo mando. Para que. Para tenerlo. Sí. Para que la gente sepa. Es una persona. Que está luchando. Que no tiene empleo. Que está. Tiene varios años. Luchando para que no le corten. Esta pierna. Y no he encontrado. Usted sabe. Si yo fuera funcionario. Que yo hiciera a usted. Usted no tuviera que estar mendigando. Y yo le asumiera su caso. Y yo le digo. ¿Qué es lo que usted necesita. Para el tratamiento? Venga. Vamos a llevar a la operación. Vamos a hacérsela. Pero aquí. Cada funcionario. Está. Lanzándose en una campaña permanente. Y se olvida de su pueblo. Y lo elige en un cargo. Y lo primero que hace. Hice de San Francisco. De Marcos. Y los que están aquí. Están perdidos. Y están luchando nada más. Para los grupos. Con los que ellos llegan ahí. Y no les sirven. Y por eso. Cuando llegan. Tienen un lenguaje. Antes en campaña. Y cuando llegan. Son la misma basura. Y por eso. Es que yo no le creo a ninguno. Y para mí. Todo vale. Y lo meten en un zafacón. Y no se hace. Una guayaba podrida. Bien. Mándamelo. A ver si podemos conseguir. Te ayudarte. Mándame una foto. De la pierna. Que vea como todo. Cojo cuerda. Cada vez que yo te escucho a ti. Y con esa pierna enferma. Y mala. Un hombre pobre. Y sin empleo. Y no aparece un desgraciado funcionario. Maldito de esto. Digo perdón. No me gusta mal decir. Porque estaba mencionando. Hace un momentito. Desgraciado de esto. Que sea capaz. De acogerte. Para resolver eso. Carajo. Cuánta indignidad. Cuánta iniquidad. En estos desgraciados. Que llegan al poder. Y deberá llevárselo el demonio. Todo. Pero bien. Como dice un hombre cristiano. Que Dios lo bendiga a todos. Muy bien. Seguimos aquí. Señor director. En un momentito. Cuando ya en producción. Me tengan. Pues el guión. De hoy. Con las informaciones que tenemos. Ustedes verán ese video. Y verán la actitud de ese. Ex general. Imagínese usted. Ese hombre joven y activo. La galleta y los palos que dio. Y los maltratos que hizo. A un cabo. Porque él violando la ley. Le dijo. Porque está violando la ley. Señor. Señor. Y lo grabó. Están haciendo bien. Como los Estados Unidos. Con su camarita. Aquí muy moderna. A estos leones. Porque. El que está en el poder. Y coge un ranguito aquí. Cree que es un dios. Lamentablemente. Hay cuantas cosas. Ustedes ven. Las cosas que salen aquí. Medio Ambiente. Va a depositar denuncias. Contra las personas. Que ocuparon ilegalmente. Los farallones. Eran haitianos. Desalojaron. Estaban en terreno. En áreas verdes. Es correcto. Todo eso. Y. Sale aquí. Que dominicano. Álvaro Obrecht. Implanta récord. De 21 kilómetros. Nueva marca nacional. En la media maratón. De 21 kilómetros. Con registro de. Una hora. Tres minutos. Y 58 segundos. En India. En Polonia. Ese dominicano. Nos representó. En Polonia. En los Juegos Olímpicos. Pues. Tokio. 2021. El hombre está. Preclasificando. Ya para allá. Con esa participación. Y el hombre. Va camino. Hacia ese importante. El más importante. De los eventos. Olímpicos. Porque. Recoge a los atletas. De todos los continentes. Y del mundo. Fuera de ese. Solamente el fútbol. Une tantas naciones. José Tomás Pérez. Pide no ser reelegido. El comité político. Del PLD. Bueno. Por fin. Un dinosaurio. Con sentido lógico. Después de 80 años. Ahí. Es bueno. Que le den un paso a otros. A la otra. Te imiten. A ti. Se vayan todos esos. Betustos. Esos nonagenarios. Y abuelitos. Que debieran estar. Dando consejos. Desde su casa. En chancleta. Y comiendo paletas. El control. De la pandemia. Y la demanda interna. Impulsa. Recuperación de China. Muy bien. Gracias por el piropo. Dicen. Muy hermoso mensaje. Por lo que dije aquí. Y la defensa que hice. De ese pobre infeliz. Está como el general. Como el coronel. De Gabriel García Márquez. Que no tiene quien le escriba. Gracias. Muy bien. Bueno pues. La Unión Europea. Apoya propuestas. De reducir fondos a partidos. Para que ustedes vean. En lo que el PLD. Y los partidos aquí. Están. Atacando. A Luis Abinader. Y esa propuesta. La Unión Europea. Está apoyando. Esa propuesta. De Luis Abinader. Búsquelo ahí. Señor director. Para que lo vean brevemente. El comentario. Es el primero que voy a hacer. Miren de la participación. Breve. Que tuvo el presidente. Para mí. Solo dos cosas importantes. De lo que dije. Ese es el primer comentario. Mío de hoy. El presidente. De la república. Propuso. En su participación. Hablándole al país. A propósito de cumplir 60 días de gobierno. Que él iba a proponer. Que él iba a proponer. Gracias.